Muy bien, pasando a otros temas, déjeme platicarle que ya está listo Oscar Martínez con toda la información del coronavirus. ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas de la pandemia en el Estado? Bueno, pues ya tiene las cifras. Oscar Martínez, buenas noches, adelante con la información. Amigos de Noticiero San Luis Potosí, un placer saludarlos, como siempre, agradeciendo la confianza que nos brindan para informarles acerca de cómo ha ido avanzando la epidemia por coronavirus en San Luis Potosí. Arrancamos diciéndoles que para el día de hoy se reportan 11 casos confirmados por coronavirus, los cuales se añaden ya a un acumulado de 63,940 afectados hasta la fecha. Pero al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que reportaron contagios para este día. Los municipios que tuvieron incidencia de casos en esta ocasión son la Capital Potosina con 6, Soledad de Graciano Sánchez con 2, Matehuala con 2 y 14 con 1. En el tema de las defunciones, para este día se reportan dos lamentables defunciones, las cuales se añaden ya a un acumulado de 5,550 lamentables víctimas, todas ellas que ha dejado su paso este enemigo silencioso. Pero al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que desgraciadamente perdieron a uno de sus habitantes en esta ocasión. Los municipios que tuvieron registro de defunciones son la Capital Potosina con 1 y Charcas con 1. Pasando a otra información, hay información importante acerca de la vacunación COVID, la cual desde luego ha ido avanzando de forma favorable y esto ha permitido que a la par se puedan ir adelantando fechas que en un inicio se vean más lejanas de lo que están hoy en día. En este sentido, hoy el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, informó que se tiene presupuestado que para el mes de junio se esté vacunando a las personas de 40 a 49 años. Un beneficio que se adelanta desde luego un mes antes de lo que se tenía planeado, pero que sin duda alguna son buenas noticias y por lo cual vamos a ver la siguiente información. Cuando el presidente López Obrador dijo que para octubre toda la población estará vacunada, adelantó que sería en julio cuando se vacunaría a las personas de 40 a 49 años, pero a una semana de distancia ha vuelto a recorrer la fecha. Ahora parece ser tan pronto como el próximo mes. En la conferencia matutina, el mandatario dijo que las primeras aplicaciones a ese grupo de edad comenzarán en el mes de junio. Con ese movimiento, México casi se pone al corriente con el programa original de vacunación que contemplaba cinco etapas y que detallaba que de mayo a junio se vacunarían a personas de 40 a 49 años de edad. Considero que para junio comenzamos con 40 y más, de 40 a 49. El mes próximo ya vamos a poder iniciar. Esa es la información. Ese plan contemplaba dos meses para la vacunación al grupo de edad, así como también contemplaba dos meses para la vacunación de personas de 50 a 59 años de edad. No obstante, la aplicación de primeras dosis tomó solo el mes de mayo. Como informé, para la primera semana de junio concluimos con una dosis, cuando menos, de 50 hacia adelante. La perspectiva es que la vacunación de primeras dosis a personas entre 50 a 59 años de edad termina en la primera semana de junio. Mientras tanto, los datos oficiales indican que el personal relacionado a educación ha sido vacunado en 30 de las 32 entidades. El reto, sin embargo, está por hacerse cada vez mayor. El plan original de vacunación contempló 16.2 millones de personas en México entre 40 y 49 años, más incluso que los adultos mayores de 60 y más, vacunados como primeras dosis entre febrero y abril. Al mismo ritmo de vacunación, las aplicaciones de 40 a 49 años de edad podrían extenderse hasta agosto. Aunque a mayor ritmo de recepción de vacunas, el plazo podría acortarse significativamente. Para Noticieros San Luis Potosí, Julieta Sarazúa. Pues ahí tiene, sin duda, alguna importante información. Y cabe recordar al respecto de esto, precisamente, el hecho de que el gobierno federal adelantaba que su plan, como lo tienen estipulado, es que toda la población esté cubierta para el mes de octubre, buscando así prevenir la temporada de virus respiratorios, que sin duda puede ser riesgosa y que incluso puede abrir el riesgo de una tercera ola COVID, que esperemos que no se termine por dar y que, por el contrario, en verdad se logre dar la cobertura suficiente a la mayor parte de la población o en su totalidad para que de esta forma podamos seguir avanzando en torno a esta epidemia y no se tenga un retroceso en este proceso que va muy avanzado y que esperemos continúe de esta manera. Con esto concluimos el reporte, no sin antes, como siempre, agradecer su atención. Volvemos contigo, Juan Manuel. Muy buenas noches. ¡Gracias!